Gracias a toda la gente bonita de Santa María Huatulco, gracias por la invitación, antes que nada agradecemos al divino creador por habernos permitido entrelazar amistades a través de nuestra música. Hoy por hoy, mañana y siempre, sus amigos de Omar y su grupo activo de Oaxaca, no les dice adiós, sino hasta la próxima. Mil gracias, nos vemos pronto. Gracias. Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad, porque siempre me ha negado algo que me puede dar, porque siempre me ha negado algo que me puede dar. Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo, ella me dice que sí, pero no me dice cuándo, tiene miedo que la deje como el chinito milano, tiene miedo que la deje como el chinito milano. Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad, porque siempre me ha negado algo que me puede dar, porque siempre me ha negado algo que me puede dar. Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo, tiene miedo que la deje como el chinito milano, tiene miedo que la deje como el chinito milano. Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo, tiene miedo que la deje como el chinito milano. Ya no quiero vivir, yo ya no aguanto más. Ya no quiero vivir, yo ya no aguanto más. Dime vidita mía, si vas a regresar. Dime vidita mía, si vas a regresar. Claudia de mi querer, yo quiero estar a tu lado, muy cerquita de ti. Yo quiero estar a mi querer, todo mi corazón, quererte eternamente, llamarte con pasión. Te ofrezco mi querer, todo mi corazón, quererte eternamente, llamarte con pasión. Te ofrezco mi querer, todo mi corazón, quererte eternamente, llamarte con pasión. Te ofrezco mi querer, todo mi corazón, quererte eternamente, llamarte con pasión. Te ofrezco mi querer, todo mi corazón, quererte eternamente, llamarte con pasión.